qué onda compa amigos les habla tico de ticolo y hoy les voy a compartir el juego gratis del día y hoy le tocó a este jueguito de mad skills bmx en el cual nosotros vamos a hacer carreras de bicicletas y tenemos que usar dos botones que la verdad está súper entretienes estoy seguro estoy totalmente seguro que les va a gustar y bueno para esto nosotros vamos a presionar los botones de abajo y arriba para poder ganarle y dar velocidad a nuestra visita a nuestra bicicleta perdón y a ganarles a los rivales vamos a tener muchos rivales e incluso hasta podemos jugarlo contra nuestros amigos guau si voy a tener vueltas y me va a ganar perdí pero bueno le vamos a dar otra y también nosotros aquí lo que podemos hacer es comprar una mejor bici no un vestuario una bicicleta nueva la verdad que está bastante bueno aquí voy a darle otra vez y ahora sí le voy a ganar van a ver cuando empiezan a jugar les va a dar un tutorial que les va a servir mucho se los recomiendo que lo hagan para que aprendan a jugarlo chido y no puede ser no 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 bueno no le puede ganar pero como pueden ver es un juego que está bastante entretenido espero les guste mucho espero que le den like también espero que se suscriban al canal y bueno de mi parte es todo yo soy tico de tico de y nos vemos en el próximo vídeo chao